Villafranco del Guadalhorce celebró un año más su certamen de dulces típicos de Navidad... ...organizado por la Asociación de Vecinos. Un encuentro ya tradicional en estas fechas, donde lo más importante... ...es el momento de convivencia entre los asistentes. Bueno, pues lo más importante sobre todo es pasar un buen rato, reunir los vecinos... ...y sentarnos todos un poco en torno a la mesa, aunque sea para los dulces, para comer... ...y también vernos las caras en estas Navidades. Fueron muchos los vecinos de esta pedanía de Alaurín el Grande... ...los que se acercaron a participar en esta actividad, aportando sus creaciones reposteras... ...o asistiendo como público. El Ayuntamiento de la localidad tampoco quiso faltar a esta cita. Al igual que otros años, siempre la participación es muy buena, este año no podía ser menos. Es una actividad en la que participan un grupo de mujeres de la Asociación de Vecinos. La verdad es que se lo curran muchísimo los postres, los que hemos tenido la suerte de degustarlos... ...hemos visto que el curado lo ha tenido súper difícil, porque todos se merecen ese premio... ...porque todos están riquísimos. Y bueno, en definitiva de lo que se trata es de pasar ese rato tan entrañable y tan agradable... ...y que viene siendo ya una tradición en este día de diciembre. En esta edición del certamen, participaron 10 dulces elaborados por los propios vecinos... ...entre los que se pudieron degustar elaboraciones tradicionales como borrachuelos... ...o empanadillas de batata, y otras más modernas, como tiramisu de mango... ...o tarta de caramelos Werther original, que hicieron las delicias de los asistentes... ...quienes pudieron probarlos, junto con un chocolate o una copita de licor. Pues mira, están todos buenísimos, yo ya no sé ni qué plato voy a coger... ...a cuál más bueno. Los que ha probado, le doy un 10. Estupendo que están todos más, buenísimos. Mientras el jurado llevaba a cabo la complicada tarea de elegir los premios... ...el coro de Villafranco puso la nota musical a la tarde. Tras la deliberación, el primer premio fue para un postre con forma de arbolito de Navidad... ...del que se premió tanto su sabor como su presentación. La ganadora se mostró feliz y nos explicaba así el ingrediente secreto de su postre. Pues me ha parecido muy bien, el año que viene me ha participado otra vez... ...y que los dulcitos, los que había, había mucha competencia... ...que estaban todos muy buenos, y no me lo esperaba. Mucho amor. Mucho amor, paciencia y esperar a que salga del horno. Todo un éxito este certamen ya tradicional en Villafranco... ...que pone el sabor dulce a las fiestas de la Navidad.